Les parece a tomarle protesta al licenciado Guillermo Márquez, ustedes lo conocen, un hombre de carrera de partido de muchos años, ex diputado local, ex diputado federal, presidente municipal, ex procurador, ex director de gobernación, ex presidente del director estatal en el proceso electoral 2010, un hombre de mucha militancia en el partido que tiene todo nuestro reconocimiento y bueno, desde luego felicitar a mi amigo el licenciado Márquez que no le gusta que lo diga, pero fue mi maestro de la universidad, porque dice que no hace sentirse viejito, pero de viejito no tiene nada, yo agradecerle al licenciado Márquez el haber compartido conmigo esta etapa como secretario de organización.